Tras el atentado que se registró sobre la calle Sarmiento en la noche de este lunes, las autoridades policiales lograron la captura de dos jóvenes y la aprehensión de un menor. En el hecho que se presentó en la calle 27 con carrera 23, gracias a la oportuna reacción por parte de las patrullas de la unidad de vigilancia por cuadrantes, lograron ese importante resultado, además de la incautación de un arma de fuego y una motocicleta. Es importante mencionar que en la rápida acción de las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y el grupo de reacción motorizada de nuestro municipio, posterior a un hecho de dos personas lesionadas con arma de fuego en el centro de la ciudad, se hace el plan candado, son capturadas dos personas y un aprendido más, estas dos personas se movilizaban en una motocicleta, la cual había sido hurtada en el municipio de la Unión, portaban un arma de fuego ilegal, los cuales, tanto ellos como el menor de edad que se le halló otra arma de fuego ilegal, son dejados a disposición de la autoridad competente. Pese a la captura realizada por la policía, la autoridad competente dejó en libertad a dos de los presuntos sindicados. El menor de edad recibe una medida de aseguramiento, los dos mayores de edad, todavía no entendemos, en la audiencia el juez determina dejarlo en libertad, a pesar de que se movilizan en una moto hurtada, portaban un arma de fuego ilegal, y fuera de eso, posiblemente estarían vinculados en el hecho de los dos lesionados en el centro de nuestro municipio. De todas formas, con Fiscalía General de la Nación, estamos revisando el caso y estamos organizando y aportando todos los elementos necesarios para que estas personas estén en buen recaudo, que es en la cárcel, ya que uno de ellos salió hace 12 días.